Ya andamos aquí en Turquía, yo venía a Turquía porque pues aquí jugaba mi hermano Toño y venía así, una vez me vine un mes a vivir acá en Turquía. Bueno, aquí andamos sobre el perfume barato, lleve, lleve, vara, vara, vara para la raza, vara, 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 pásale, varechante. Bueno, pues nos venimos en primera clase, es una chulada, me metí tres juegos, dos películas y medio ribotril, así que pues andamos bien felices a disfrutar. Ahorita son cuatro horas, todavía a Doha, sale el vuelo a las 6.20 en la mañana, aquí son, ¿qué hora son? 5.20 5.20 en la mañana. Papacita nada más. Saludos, saludos. México, 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 México. ¿Sabes a Antonio de Nígris? El jugador de... ¿Sí? Es mi hermano. ¿Verdad? Es mi hermano. No, no, es mi hermano. Bien, estamos en el aeropuerto de Estambul. Y ya nos vamos. Faltan otros cuatro horitas de vuelo y ya llegamos como catorce. Antes. Te lo dije. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Gracias.